¿Qué os parceros? Bienvenido a otro de mis videos Como vieron el título, salí en un comercial de Tinder ¿Quién se lo iba a pensar? Pero todo empezó con el video número uno, si no lo han visto Que no me fui a tomar unas fotos con Poncho Para poder mostrar nuestro material Entonces les voy a contar la historia, ¿listo? Está haciendo un calor el verraco Yo siempre critico ese calor Pues no es que lo critico, pero sí hace calor, ¿verdad? O sea, ya me acostumbré hace unos años Yo odiaba el calor para los que me conocen Pero ya lo quiero, ¿pa qué? Bueno, les cuento la historia, entonces Acabé las fotos, sacamos las fotos con Poncho Entonces yo las pasé a mandar a varia gente Y me llamaron, entonces me dijeron Hay una película que están haciendo Y yo una película, y yo, eh, cosa Entonces le toca hacer como si usted fuera una persona de Haití Va a hacer una película en Indie, algo así Y entonces le toca actuar Y yo, me dijeron, ¿listo sabe de actuar? Y yo, sí, de una, mamá, yo he actuado toda la vida Y me dijeron, obviamente, qué experiencias que tiene Que no sé qué Y yo les dije, pues, que uno diga ¿Experiencia, experiencia? No, pero yo soy profesor Y me toca actuar todos los días Pero, pues, dije Me inventé una que otra cosita Pero, y le dijeron, ¿listo? No, no hay problema Entonces venga para el casting Y yo, listo, entonces Fue para el casting Que quedan la miércoles Y llegué, entonces me dijeron Se cae de cuenta que está con un computador Le decimos que tiene que hacer Y usted lo hace Yo, no, listo, haga le un Y me dijeron A usted lo llamaron para que fuera el organizador Como el que hackea las cuentas Y como que tiene una plata Y un secuestro de un niño Y entonces yo, hágale Secuestremos No mentira, no era ayudar al niño Pero era como el intermediario Y la parte de IT Como para que no le roban la plata Porque le íbamos a hacer Un traspaso de un bancario Entonces me llamaron Yo era el duro ahí Y entonces yo, listo, hágale Me dice que actuaba Yo me sentí bien Me trataron muy bien Los vi muy contentos Pero, obviamente, ellos no son los que eligen Ellos se lo mandan a los productores Al director Y el director es el que escogen Pero pues yo los vi muy bien Yo dije, no, pues aquí ya Ya sale una película Y pasó como una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Y nada, que me llamaban Nada, que me llamaban Yo, nada Como a los dos meses más o menos Me llamaban Y me dijeron Que les gustó mucho la audición Pero, muchas gracias Que prefirieron llamar a alguien De Estados Unidos Un actor que estaba en Estados Unidos Para lo trajeron hasta acá Y grabar con él O sea, sí estuve de mal Que les tocó pagarle a alguien Un tiquete de Estados Unidos Pero bueno Yo dije, bueno Experiencias, ¿no? Entonces seguí mandando mis fotos Seguí mandando mis cosas Luego vi un post en Facebook Todas esas cosas se encuentran en Facebook Todos esos grupos de modelos De actores Todas esas cosas Están en Facebook Entonces yo me metí Estaba buscando una persona Que Que fuera O indiano Que se parezca como indiano Yo, pues Yo puedo parecer indiano Pues o sea Tenemos el color El mismo color Y yo puedo pasar por indiano Entonces pasé las fotos No sé qué Y me llamaron Era un italiano Entonces me dijo el italiano Listo, veámonos tal día En este estudio No sé qué Pero ese estudio No era de los normales Que uno O sea, la zona Era como muy rara Yo, esta zona Está como muy rara pues Y yo dije No, será que este Me va a hacer algo malo Estaba como muy lejos En una zona muy residencial O sea, yo dije Joder, pucha Yo dije Bueno, que hagámosle Ya aquí, mi madre Ya venimos hasta acá Y arranqué Y llegué Y el mano Muy bacano Entonces me tocó hacer una audición Como si estuviera Me dijo Haga como si estuviera jugando póker Conmigo Pero yo sé la cámara Y haga cara Que me va ganando Y cosas así Entonces yo hice ahí La cara de Como me encanta el póker Me valió como anillo al dedo Y también me dijo Pretenda que sea una fiesta Y empiece a bailar Y yo sacando mi merengue Mi salsa Me dijo No, no Como más movidito Y yo Ah, bueno Entonces me imaginé Cómo son las fiestas indianas Que estos saltando Revoloteando Como un berraco Y yo Háganle Listo Entonces empecé a saltar Tú, tú, tú Y el mano Listo ya Fue muy rápido Y yo dije No, este man Como que ¿Será que no le gustó la audición? Yo dije Bueno O sea, me sentí mejor Que en la otra audición Y no me llamaron Y yo dije No, bueno Esto esperará a ver Y como a los 10 me llamaron Me dijo Juan, listo papá Es el día del fitting Que es para que me dan Con la ropa Y todas esas cosas Y grabamos al otro día Ah, qué bacán Entonces Fue al otro día Pues cancelé el colegio Que me tocaba cancelar el colegio Llegué allá Y yo me imaginé No, pues Puros indianos Pero no O sea Muchos que parecían indianos Pero eran muchos Habían árabes Y habían De todo Hasta había un africano Y un tailandés Que parecía como mezclado Como una conversación Que tuve con ellos Así como por chalar un rato Porque obviamente No se podía hablar Del evento anterior Obviamente no se podía grabar Ni hacer nada Cosa porque El comercial no había salido Pero pues como ya salió Ya puedo hablar Y no hay problema Entonces Mis amigos de ellos El lugar Cállate Lejísimos Pero nos llevaron Obviamente como a dos horas Solo para lo de la ropa Entonces llegamos allá Aquí les muestro Varias foticos Salí bien presentado Me gustó Me gustó Me gustó La ropa Obviamente me tocó Usar lentes de contacto No querían con las gafas Pero pues bacano Entonces Me puse como dos pintas Las dos me gustaron Pero les gustó más la segunda Me dijeron listo Fue rapidísimo Y luego pues nos devolvimos A banco Me dijeron listo Mañana a las Como a las 5 de la mañana Nos vemos en tal lado Nos vean en la minivan Pues toca llegar temprano Y pronto acabamos también Muy rápido Y yo no listo Tráñanos por la mañana Pues nos dieron buen desayuno Allá de todo El lugar Era el mismo lugar Donde hicimos el cambio de la ropa De cita Donde tenían un estudio Y estaba así bien Y bien bacano O sea Eso lo hicieron en una parte cerrada Parece que lo hubieran hecho en la calle Pero es una parte cerrada Y el cielo pues lo Lo cambiaron obviamente Por la posición de las cámaras Para que se viera Como si estuviera afuera Pero todo eso fue grabado En un estudio adentro Y entonces llegó el director ¿No? ¿Qué tal tal tal? Vamos a grabar esto Y eso es Si todo nos va bien Lo grabamos en mediodía Y yo O sea la última parte Porque él ya había grabado Las otras partes Con nosotros Solo la parte final del video Por eso solo salgo Unos segunditos Pequeñitos al final Porque lo de la fiesta Fue lo de la parte final Listo Entonces cuando ya estábamos Ahí en el set Todos ubicados Pues nos pusieron varios lados Y yo dije No pues aquí Tengo que salir en este video Porque éramos varios Y obviamente no todos Íbamos a salir O muchos iban a ser desenfocados Para poder medio salir de tu casa Obviamente más cerquita A esta niña Para que no lo desenfocaran A uno tanto Y pues para poder salir En este video Y entonces primero Pues me ubicaron En una esquina Y yo no Aquí no salgo ni a balas Entonces empezaron A como hacer partes De caminaban De un lado hacia el otro Y ahí atrasito Me pueden ver Y yo medio me atravesé Ok dijeron ¿Quién se quiere ofrecer Para cruzar? Y yo Yo Me ofrecía a todo A todo A todo Empujaba Entonces salí en ese pedacito Luego Luego llegó una parte Que había una silla vacía El director ¿Quién se quiere sentar ahí? Yo Yo Pero yo pensé Que iba a pasar la vida por ahí Y no iba a pasar por ahí Yo no Ya no quiero Porque ya no iba a pasar por ahí Pues cagados De dar risa a todos Pero luego Después me sentaron ahí Y luego me volví a cruzar Entonces me volví a cruzar Y se salió Otro pedacito otra vez O sea Lo hicimos Varios Hicimos varias tomas Fue rápido Uno de los talandeses Chistoso O sea Uno de los principales Ahí se nota Que es muy talandés Yo pues bueno Supuestamente es para India Pero bueno No importa Entonces el hecho Me dijo Él va a tocar a ella Como medio para bailar Así como amigos Y luego todos Se unan a la fiesta Listo Y entonces De la posición donde estaban O sea De la silla que yo estaba Me tocaba unirme a la fiesta Me dijo Cuando yo les avise ya Todos se unen Como a la fiesta Y él como Va a saltar Y a bailar Yo listo Entonces dice Ya Y yo O sea No corriendo Porque no quería Que desnotara tanto Pues Pero yo muevo Esas piernas Y me empecé a saltar Y me metía Como si estuviera Como en las brazos Así Ahí ven Y metiendo Yo era Como tapando Supuestamente Sin saber Dónde está la cámara Pero obviamente Un mamotreto Yo sabía Dónde está Sabía Cómo estaban Enfocando Y todo Y yo Entonces me le metí Varias veces Y yo Hágale Todo Para poder salir Porque no sea Es bacano Una experiencia Que uno dice Bueno dice la experiencia Pero también quiero salir En el video Uno sabe que uno va a salir Medio segundito Pero pues Por lo menos Sale uno Y yo Hágale Para arriba Para abajo Me movía Varias tomas Todo el mundo Caga la risa conmigo Porque se notaba Que yo quería salir Y entonces Les muestro Ahora si está todo el video Pero obviamente Pues algo solo Hasta el final Pero el video Estaba muy muy bacano Y tuvo muy buena atracción Tiene más de 3 millones O 4 millones de vistas No sé cuántas millones Tiene ya Pero los comentarios Son muy buenos La gente les gustó Y preguntaron Que quién era el colombiano Que estaba moviéndose Mentirán Vénganse los muestros Listo Vamos Mentirán Mentirán No se los puedo mostrar Todos No lo puedo mostrar Todos Porque me tumban El video Dirán que le estoy robando Algo a Tinder O algo así Pero ya si quieren ver Todo Todo Aquí les dejo El link En la descripción Abajito No se les olviden Dejar un comentario Que colombiano Tan bacán Bueno Entonces Hay un comentario También en el comentario Mío Por si lo encuentran Pues Cuento estas historias Porque quiero que sea Un canal De un colombiano Las experiencias Que están En el sudeste Y asiático Ahorita de momento En Tailandia Uno no sabe Me quiero mover A varios lados En un futuro También Quiero ir a Colombia Con el canal También O sea No quiero que el canal Se amarre A una sola ciudad O a Bangkok O un solo país Sino Principalmente Va a ser Tailandia Si Pero Pero pues Quiero que el canal Se mueva conmigo No solo quedarse encerrado O sea Que yo mueva a Colombia Y el canal Ya no puedo hacer más videos No O sea Quiero que vean Las experiencias que yo vivo Obviamente Lo más real posible Para que ustedes Si viajan O que vean Las experiencias conmigo Así no puedan viajar Para expresar Lo que se siente Todas esas cosas Experiencias Que uno muchas veces No puede ir O por X o Y motivo Pero pues Para que lo sientan Como si estuvieran aquí conmigo Pues A mi siempre me ha gustado Esa cosa como de actuaciones No sé No sé actuar Pero Pero no me disgustaría Tomar unas clases Pues no unas clases Pues estudiar Bien, bien, bien Y hacer cosas de actuación Y todas esas cosas Obviamente Lo de modelaje Lo veo más difícil Porque uno de modelo Lo modelo no sé O sea, actor tampoco Pero me gusta Me llama mucho más la atención Como la actuación Y eso Pero si se lo de modelaje Me vuelvo modelo también Entonces Parceros Espero que les haya gustado El video Me escriben en los comentarios Que les pareció el video En general Cuídense mucho Me siguen mis redes sociales Nos vemos todos los jueves A las 7 de la mañana Madrugaditos Papá Madrugaditos Peguen a la campanita No se olviden Peguen a la campanita Un me gusta Que son Uff Que solazo Un me gusta Que son gratis Todos son gratis Como nos gusta Y adiós I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for it I've been flying from town to town Free Free